Noruega es un país de primer mundo, un país que siempre todos tuvieron de ejemplo, al igual que el resto de los países nórdicos. Lo que muy pocos saben es que Noruega ha caído. El globalismo ha infectado uno a uno a todos los países de Europa, más allá de que hay algunos que todavía siguen en pie, como por ejemplo los países de Europa del Este. En este video te voy a mostrar no sólo por qué Noruega ha caído, sino también cómo ha pasado de ser un país ejemplar, al que muchos aspiraban modelar, hacer un ejemplo de cómo tirar la cultura por la borda, cagándose en años de una rica historia nórdica. Quedate hasta el final y vas a ver cómo a medida que vaya avanzando el video, se va poniendo cada vez mejor. Eso sí, a medida que vaya avanzando, cada vez vas a entender menos la lógica que tienen los noruegos. Pero vas a terminar entendiendo perfectamente cómo fue que llegaron a esto. Las imágenes que acabas de ver son de la hija del rey de Noruega, o sea la princesa, casándose con un afroamericano. Sé que muchos pueden decir que cada uno tiene libertad de casarse con quien quiera y obviamente están en lo correcto. Lo que llama la atención es que esto es un reflejo de lo que está sucediendo actualmente en la sociedad noruega. No solo porque hace muy poquitos años atrás pensar en que esto se dé era algo completamente descabellado, sino que se sobreentiende por tradición que la hija del rey de Noruega, siguiendo estos países con la tradición de los reyes y todo eso, que lo hacen más que nada como una fantochada, se iba a casar mínimamente con un noruego. Para poner un poco en contexto, en 2018 alrededor del 15% de la población en Noruega consistía en inmigrantes. Se estima que esa cifra en 2024 se acerca al 20%, lo cual es un montón. Eso significa que casi 2 millones de personas que viven en Noruega nacieron en el extranjero. Esto sin contar los falsos noruegos. Es decir, las personas que física, culturalmente, no son noruegos, pero por haber nacido ahí, tienen ciudadanía noruega y por ende son considerados en los análisis estadísticos como noruegos. Es cierto que desde el 2020 el gobierno noruego ha establecido leyes de migración más estrictas para justamente poder gestionar esta situación. Pero la realidad es que siempre esas leyes terminan perjudicando más a los que quieren ir por medio de una visa de trabajo a hacer las cosas bien, que a los solicitantes de asilo o a los inmigrantes ilegales. Porque claro, siempre digo lo mismo, si vos querés entrar a Noruega de forma legal, ya sea para visitar o para quedarte de forma legal por medio de una residencia o un visado, te piden un montón de papeles. Tenés que pasar por un proceso burocrático de presentar, de demostrar. Ah, pero si van los solicitantes de asilo, los refugiados o mismo inmigrantes ilegales que hoy en día están viviendo en Noruega, lo aceptan al toque. De todas formas, en 2021, Noruega aprobó una ley que limita la cantidad de solicitantes de asilo cada año. Lo cual me parece un grave error, ya que a esta altura, Noruega no está en condiciones de aceptar un solicitante de asilo más. Esto quiere decir que se siguen aceptando, solo que en menor medida. Ni hablar de lo que siempre decimos que sucede en todos los países que han caído en el progresismo. Los inmigrantes ilegales o los nuevos locales, que no deberían ser considerados locales, pero tienen ciudadanía europea, se están reproduciendo a un nivel masivo. Mientras que los progres de los noruegos se están reproduciendo a un nivel mucho más reducido. Y más allá de que uno a veces ve por las noticias que se están incrementando las deportaciones, yo los invito a todos los que vean este video a que si pueden se den una vuelta por Noruega y lo vean con sus propios ojos. Que ahí no hay estadística, no hay informe, no hay noticia que pueda contradecir lo que uno ve caminando por las calles viendo con tus propios ojos la experiencia personal. Eso no es manipulable. Y a esto lo puedo decir con propiedad, porque este mismo año que estoy grabando el video, hace meses atrás, yo mismo estuve ahí caminando por las calles de Noruega. Tuve la experiencia de visitar su capital, Oslo, como también al llegar, llegamos a una ciudad en los alrededores y también vimos que se repetía una y otra vez esta constante. Es increíble la cantidad de inmigrantes que se ven. La mejor forma de describírtelo sería, imaginate que la infraestructura del lugar es hermosa, quedó la infraestructura nórdica impecable, pero los habitantes que todo el tiempo estás viendo en la calle son extranjeros, nunca dirías que son personas locales, o sea, no es el típico noruego que tenés en la cabeza, son los nuevos locales. Así como también los restaurantes que todo el tiempo ves al caminar por la calle, incluso en zonas céntricas, son 100% extranjeros. Una de las cosas que más me llamó la atención es que al salir de la estación central, en el centro de la ciudad, uno encuentra una mezquita con la bandera de Palestina. Dos cosas que no se deberían ver, ni una mezquita, ni una bandera de Palestina. Estamos ante un cambio en la historia de la humanidad, porque esto hoy en día nos está sorprendiendo. Va, a mí me sigue sorprendiendo, porque incluso a esta altura hay una cantidad enorme de progres que no solo que normalizan, sino diría defienden el hecho de que personas de Medio Oriente o africanos sean considerados noruegos. Esto va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad, porque cada vez más esto se está normalizando. Siempre menciono que lo veo mucho en las selecciones de fútbol, y tiene sentido. Así como se viene un mundo negro y musulmán, se vienen selecciones conformadas en su mayoría por este tipo de personas. Y antes que se le rompa el cristal a algún progre que quizás es el primer video que está viendo mío, siempre aclaro que yo no tengo absolutamente nada en contra de esta gente. Por el contrario, siempre defiendo la religión del Islam, que desde mi punto de vista, es la única que se mantiene realmente en pie. Hoy en día podés ir a cualquier iglesia, de cualquier país, y podés insultar a Jesús, podés hacer una pintada anticristo, o portar una bandera o una remera que vaya en contra de la religión cristiana, y no vas a tener graves consecuencias. Ahora, intentá hacer lo mismo delante de una mezquita llena de musulmanes. A ver cómo te va. Y en los países sucede lo mismo. Así como cualquier religión es tan fuerte como la fortaleza que tengan todos los integrantes que la componen, de la misma manera, un país es tan fuerte como la fortaleza que pueden tener todos los miembros que componen ese país. Y los nórdicos, empezando por su gobierno, terminando por su gente, han permitido de una forma u otra que todo esto ocurra. Igual a todo esto, y acá el que lo tome mal no me interesa porque esto es 100% así, puntualmente la gente que ha importado a Noruega en todos estos años ha influido directamente en que Noruega hoy en día esté como esté y que haya dañado completamente su calidad de vida. Por mostrarte algo y que no quede simplemente en mi opinión, te voy a mostrar un video que sucedió en Bergen, o Bergen, como le quieras decir, la segunda ciudad más popular de Noruega. Mirá. Por lo tanto, no es lo mismo y a veces algún pelotudo me dice ¿y vos no sos inmigrante? Bueno, ahora te puedo decir no, yo no soy inmigrante porque justamente estoy haciendo este video después de que anuncié que volvimos a vivir a nuestro país argentino, así que eso ya no me lo pueden decir más. ¡Viva la libertad, carajo! Pero lo acepto porque todo este tiempo yo estuve como inmigrante viajando por afuera. Pero cuando era un inmigrante más viajando por Europa, era completamente diferente a que Polonia, donde estuvimos viviendo, Dinamarca, o cualquier país nórdico o de Europa me acepte a mí como inmigrante o que acepte a este tipo de gente. Dirás, ¿por qué? ¿Qué tenés vos de diferente a este tipo de personas? Y no lo asocio solamente a mi persona, sino este estilo de inmigrante como yo, que va y aporta al país, que se sabe adaptar, que toma las costumbres que tiene ese país y las respeta y no jode a la gente local, a diferencia de este tipo de gente que no se sabe adaptar, ni siquiera quieren adaptarse, que queman las banderas del lugar al que van, como por ejemplo lo vimos en Suecia, y que por contrario, lejos de adaptarse, quieren imponer su cultura, su costumbre, su religión a un lugar que claramente está configurado de otra manera completamente diferente. Así que nunca más digan, ¿por qué vos sí y ellos no? Porque yo me sé adaptar, al igual que probablemente muchos de ustedes. Esta gente no se sabe adaptar y acá en este canal ya saben que generalizamos. Está mal totalizar, no podemos decir todos son así, pero si no generalizamos no se puede hablar de nada. Así que generalmente, y está en las estadísticas, no es que lo diga yo, las personas que más crímenes cometen, que más acosos a las mujeres realizan día a día, que siempre salen en las noticias dañando la calidad de vida, son siempre los mismos. Así que si vos sos un progre que tenés los ojos vendados y te han lavado la cabeza de tal manera que no lo querés ver, es tema tuyo. Pero en este canal se habla con la verdad. Me gustaría aclarar, para que no se tome esto como una exageración y como una información muy amarillista, todo depende siempre con qué se lo compare. Es cierto que Noruega ha caído, es cierto que este país dista mucho de la perfección que nos tenía acostumbrado años atrás, es cierto que si hoy en día vas a Noruega vas a ver varios grafitis y suciedad en la calle, pero todo esto es considerando la perfección que era Noruega hace muy poquito tiempo atrás. Mismo hoy en día, si comparamos a Noruega con algún país aleatorio de Latinoamérica, obviamente va a estar mucho mejor. Y por si esto fuese poco, y para que veas que el socialismo nunca funciona, hasta reciente estuvo hablando de cómo el progresismo ha dañado la calidad de vida de Noruega, pero más que nada asociado a términos sociales. Pero te puedo mencionar algo también en términos económicos que es sumamente importante. Y no me refiero a que Noruega deje de ser un país rico, porque tiene mucho petróleo y empresas muy bien consolidadas, por lo que no van a tener ningún problema en cuanto a este aspecto. Pero hace muy poquito, Noruega aumentó el impuesto a la riqueza para obtener 146 millones en ingresos adicionales, metiéndole la mano en el bolsillo a la gente. Como bien deben saber, los países nórdicos se caracterizan por pagar impuestos muy altos. Pero ¿cuál fue el resultado de esta medida? Los ricos se mudaron del país, por lo que terminaron teniendo una pérdida de 594 millones de dólares en ingresos fiscales anuales. O sea, no solo que no ganaron lo que pretendían, sino que perdieron cuatro veces ese valor. Pero no termina ahí. Es más, podría armar una serie de videos con todas estas medidas progresistas que los países europeos en general vienen tomando desde hace años. Porque el progresismo que estamos viendo hoy en día en Europa es increíble. Escuchen esta porque no lo van a poder creer. Andrés Breivik, un asesino en masa noruego que mató, escuchen bien, a 77 personas, ha presentado una demanda contra el gobierno noruego alegando violaciones de los derechos humanos. Increíble, una persona que acaba de matar a 77 personas. Alegando justamente demandas derivadas de las condiciones en las que él se alojaba en la prisión que consideraba inadecuadas. De hecho, estas imágenes que están viendo en pantalla es la prisión justamente donde él estaba. Increíble, probablemente, mejor, no digo que la vivienda de muchos de ustedes que están viendo el video, sino que es mucho mejor que hoteles donde gente como ustedes suele vacacionar. Una locura total. Contrariamente a la cárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele, donde los presos pagan por los crímenes cometidos y viven con una calidad de vida horrible, sumado a que trabajan para compensar un poco el daño causado. En Noruega todo lo contrario. Se centran en la rehabilitación de los presos dándoles celdas como estas que parece que es un hotel cinco estrellas. Y acá es donde digo no tienen el país que merecen. Al igual que la mayoría de los países de Europa la están sacando regalada. Deberían estar mucho peor por la sociedad progresista que tienen. ¿Qué opinión tenés al respecto? Dejame tu comentario que lo vamos a estar leyendo. Antes de irme te quiero recomendar este video que justamente en el viaje que te comentaba hace poquito que fuimos a Noruega de primera mano estuve grabando y mostrándote todo esto que te lo estoy diciendo te lo estuve mostrando porque justamente en ese canal de vlogs es donde yo salgo a la calle y te muestro lo que voy viendo en los distintos países. Muy interesante para que te suscribas para que veas no solamente este video que viene en relación a la temática del día de hoy sino todo lo que te estuve mostrando en otros viajes que estuvimos haciendo allá en ese canal de vlogs. Te veo ahí y le seguimos. Nos fuimos guacho.